Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Gracias a ustedes por estar con nosotros nuevamente en otro análisis esta noche para llevarles todo lo que está aconteciendo en el mundo. Muchas noticias, muchas noticias que vamos a analizar, Bush padre, vamos a hablar también del G20, vamos a hablar de China y la luna de miel nuevamente con Estados Unidos, vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar de lo que le está pasando a Macron, bueno, vamos a hablar de todo eso, pero vamos a comenzar hablando de México. Carlos Chardon, buenas noches. Buenas noches, Raquel. Bueno, comenzamos hablando de México. Es raro esto, Carlos, pero no sé si te diste cuenta que el presidente mexicano, López Obrador, hizo en la juramentación algo que a algunos le llaman un rito espiritista. No te diga. O sea, llevó a los indios, o sea, por primera vez las tribus indias hicieron el pase del bastón indio, que es como un palo, una vara. Sí, 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 sí. Entonces, allí, mientras él estaba hablando, había una gente allí con un zanjumerio atrás y tirando humo y algunas personas dicen que eso es extraño lo que estaba haciendo López Obrador y que es la primera vez en la historia de un presidente mexicano, de una juramentación que se da ese tipo de ceremonia, una ceremonia donde las tribus hindú, las tribus indias estaban ahí y estaban pues como bendiciendo a al presidente, al nuevo presidente mexicano. ¿Qué te parece? Déjame decirte, esto es uno de los elementos que por lo cual hay que felicitar al presidente. ¿Por qué? Porque le ha dado cabida, le ha abierto espacio a un grupo de ciudadanos mexicanos, tribus indígenas, y a su manera de sentir y de su pensar y a su sistema de creencias. Y lo que le ha demostrado ahí es que él va a ser presidente de todos los mexicanos. Anteriormente, él era presidente de los cristianos, fundamentalmente a los católicos, y no había ninguna otra cosa fuera de las misas que celebraba la iglesia católica, pero aquí tú quieres, donde se han hecho una serie de rituales indígenas, y yo creo que esto está muy bien, porque él parece que va a ser presidente de todos los mexicanos por primera vez. Bueno, ahora, por otra parte, una pregunta. Esto no es, si lo vemos desde este lado, esto no es una guerra o una declaración en contra de la iglesia católica. Bueno, la iglesia católica no tiene mucho, en este instante, no tiene mucho standing para defenderse, ¿eh? Ok. Verdaderamente, en este instante, la iglesia católica está muy desfragilizada. Además que durante la revolución, en la revolución mexicana, aquello fue, a la del 17, fue una, 17 o 16, fue una abierta lucha en contra de la iglesia católica. Y hubo prohibiciones hasta que se llegaran misas en ciertos lugares. Así que, la iglesia católica, pues, verdaderamente, por haber estado siempre del lado de los grandes intereses en México y en la parte de América Latina, pues, esto es lo que está cosechando. Bueno. Cuando vino entonces el movimiento de la izquierda de la iglesia católica, ya era muy tiempo. Ahora, Carlos, la verdad, en este sentido, una pregunta también que te hago, porque para algunos, incluyendo para mí, al parecer, era como si hubiese estado escuchando a Nicolás Maduro en algunos de sus mensajes, excepto, excepto que López Obrador alabó a Donald Trump y mencionó y le dio las gracias a Ivanka por estar allí, pero ya incluso hoy se anunció que López Obrador todas las mañanas, a las 7 de la mañana, va a dar un discurso en Televisión Nacional. Bueno, déjame decirte, eso va a ser abusador, ¿eh? Yo, yo, bueno, se echabó lo que veía la Despierta América en la mañana. No, no, espérate, espérate, eso es el equivalente a los tweets del presidente Trump. Lo que pasa es que lo está haciendo con los medios de una generación más vieja, televisión. Sí. Pero esto es esencialmente el medio de comunicación que ha utilizado el presidente Trump, así que es interesante, los dos, los dos son populistas, uno más, uno de izquierda, el otro, pues uno no sabe porque Trump algunas veces uno sabe si es izquierda o derecha, pero el uso de los medios modernos es muy importante y lo que López Obrador lo ha reconocido por esto y el medio que ha escogido, que ha escogido entonces la televisión. La pregunta verdad ahora, Carlos, en esto, cuando uno escucha a un presidente diciendo que va a trabajar por los pobres, a un presidente abriendo la casa presidencial para todo el mundo, a un presidente que dice que no va a utilizar la escolta ni el avión presidencial y a un presidente que lleva a las sesenta y nueve tribus indias allí a indígenas, indígenas, allí a la toma de posesión y hace el ritual con ellos en la tarima y ahora un presidente que dice todas las mañanas voy a tomar la televisión nacional, obligatoria, bueno, según por lo menos lo que lo que se dice es que va a ser obligatoria a las televisiones que van a tener que transmitir el mensaje todas las mañanas, o sea, no sé, no sé a qué me parece esto, pero es un modelo que ya lo han implementado en Venezuela, por ejemplo. Bueno, pero espérate, el papá, en todo esto hubiera sido el Castro con sus discursos de cuatro horas, ¿eh? El padre de todo esto, del uso de los medios, es el Castro. Y antes de él, el uso de las radios, quien lo comenzó como un arma política, fue el presidente Franklin Delano Roosevelt, con los fireside chats, donde él hablaba que era los sábados o los domingos, hablaba y le explicaba a la gente qué era lo que él quería hacer y por qué era que lo estaba haciendo. No como un discurso, y esto va a ser importantísimo, ver si López Obrador utiliza la televisión para dar discursos, los cuales ya automáticamente le resta apoyo, porque el discurso no conlleva conversación. O si va a usar la televisión más bien como una conversación con el pueblo, utilizando el medio que ya ha utilizado, en el caso del aeropuerto, de consulta, en el cual él diga, miren, hoy quiero hablar con ustedes sobre esto. Algo así como vamos a abrir las líneas telefónicas y llámenos ahora mismo y háganos preguntas, cosas así. Eso es correcto, pero abrir las líneas no tiene ningún sentido porque se le inundaría, pero sí lo puede hacer como la consulta que hizo sobre el aeropuerto, en el cual, creo que fueron 2.000, 3.000 personas, o no sé, tal vez haya sido un poquito más, personas, le dijeron, no, no debemos hacer el aeropuerto, y él dijo, pues miren, no lo voy a hacer. Esta es una manera de tú comenzar a desarrollar una conversación con el pueblo. Yo creo que si pudiera unir el discurso a este medio de encuestas, donde el pueblo le contesta, y más bien le hace más preguntas, acostumbran al pueblo a preguntar, no a cacar. Yo creo que eso sería, y eso el pueblo ayudaría muchísimo, sería el primer presidente verdaderamente moderno que tuviéramos en América, o tal vez hasta en el mundo. ¿Por qué? Porque estaría entonces conversando con el pueblo a través de estos medios, ¿eh? No dando discurso, no utilizándolos a manera dirigida, sino abierta. Me fascinaría ver lo que hay, y conste, yo sé que estos se utilizaron, por ejemplo, creo que fue para la celebración de los 300 años de Guadalajara o de Monterrey, que se inauguró esto, y había consultas constantemente con el pueblo sobre qué era lo que se debía hacer, esto fue hace varios años, como 10 años, y la verdad que fue fascinante lo que se logró. Yo creo que esto sería interesantísimo, y sería una modalidad completamente nueva, ¿eh? Así es. Bueno, por otra parte, dice el nuevo presidente de México que va a liberar los presos políticos. Hay mucha gente dentro de la cárcel que están por razones políticas, según el nuevo presidente, y que los va a liberar. Algunas organizaciones de derechos humanos han dicho que es un buen paso el que va a ser el presidente López Obrador. ¿Tu reacción, Carlos? Bueno, vamos a ver por qué se está en la cárcel, primero. Ya si ya los definió como presos políticos, no hay ninguna razón para que estén en las cárceles, porque hacer política no es un delito. Así que ya el presidente determinó, esto es bien importante, determinó que eran presos políticos. Inconscientemente, no deben estar en las cárceles. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver cuáles son los crímenes que cometieron. Son crímenes que tienen que ver con drogas. Esa es la primera pregunta. Son crímenes que tienen que ver con coima, con robo de dinero del gobierno. Exacto. Ahí es que hay que ver. Bueno, ahora... Eso es lo que... Ahí es donde va a tener que ir al signo, ¿eh? Sí. Por otra parte, hay... Telemundo entrevistó un par de personas mexicanos en Los Ángeles específicamente, y algunos de los que entrevistó dijeron que estarían pensando que si mejora la situación en México, mejora la situación de empleo en México, estarían pensando seriamente regresar a su país. Es interesantísimo. Bueno, no, 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 mira, la inmensa mayoría de las personas que se han ido de México se han ido por razones económicas, no se han ido por ninguna otra razón. Sí, o sea, que aman México. Si la situación estuviera para ellos bien, ellos aman México. No, no, mira, todos aman a México, y todos aman a su propio país. Sí, ahora, algunas veces tú tienes que irte por la situación económica de los puertorriqueños, pero se dan de Puerto Rico, se dan por la situación económica de Puerto Rico, ¿eh? Una vez mejora, pues, mira, muchos de ellos van a volver. Por supuesto, si ya tú tienes una familia establecida allí, ya tus hijos están yendo a la escuela, esencialmente lo que los niños ya al ir a la escuela, los que hablan en inglés y traerlos aquí, se da un descalabro, a traerlos aquí donde la escuela pública no tiene el nivel de enseñanza que tiene la escuela pública allá, generalmente, pues entonces se van a mantener allá, pero verdaderamente la inmenso mayoría de los inmigrantes hoy en día, no en las Américas, fuera de... Mira, vamos incluidos también, en el caso de Venezuela, no se van por razones políticas, no se van por ausencia de derechos humanos, que no lo hay. Se van por el hambre. Pero si no hubiese hambre, se quedarían en Venezuela. Posiblemente. Y así son muchas familias puertorriqueñas que no se quieren ir de Puerto Rico. Y tú los ves que emocionalmente lo difícil que es despegarse de la patria, porque cuando tú te despegas de tu patria, ese desarraigo te llega al alma. Bueno, vamos a ver, Carlos, en otro tema. Trump y Xi Jinping. Xi Jinping es... El presidente chino están aparentemente de luna de miel nuevamente. No, 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 no lo crean. Mira, lo que hay ahí... ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Porque, no sé, no entiendo. La semana pasada estaba Trump amenazándolo. Mira, aquí... No, no, es que es una amenaza detrás de la otra. Primero, lo vimos ladrones. En cuestión de propiedad intelectual. De eso no hay ninguna duda. Y esa es la quesa principal que tiene Trump en contra de ellos. Hay otra guerra también. de que no están importando suficientes cosas de Estados Unidos. Mira, eso se ha resuelto con esta reunión con Xi Jinping. Presidente Xi Jinping ha accedido a importar más cosas de Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que han aprendido los chinos y lo que han aprendido los americanos de este encontronazo? Lo que han aprendido para empezar. Los americanos han aprendido que no pueden depender de la producción de productos chinos para sus negocios en Estados Unidos. Y están ahora, vas a ver cómo poco a poco tienes compañías que antes todo lo producía a la China, van a ir a la India para coger los productos, van a ir a Vietnam, van a Malasia, si Indonesia se organiza bien económicamente, van a Indonesia. así que ese aspecto yo creo que es bien, bien importante que lo veamos. Eso, pues, ya cambia nuestra relación y nuestra dependencia de la China en la importación de productos que verdaderamente necesitan nuestras empresas. Ese es el número uno. Desde otro punto de vista, ya la China se ha dado cuenta. de que aunque son dueños de gran parte de la deuda de Estados Unidos, este es el viejo caso de un banquero que es un íntimo amigo mío que me decía de uno de los de las personas aquí en Puerto Rico que tenía unos negocios inmensos, inmensos y se fue a la quiebra y tenía le debía al banco como 100 millones de dólares. Pero antes de irse de eso, yo le decía el presidente del banco, me decía Carlos, tengo este amigo nuestro que nos debe esto y tiene las propiedades con todo eso. Pero el negocio nuestro no es quedarme con sus propiedades, el negocio es que me pague. Y le digo yo, pero oye, pero es un negociazo para ti, me dice, no, 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 yo me he dado cuenta que mi predecesor antes de él cometió el error y ahora no nos podemos dar el lujo de que este amigo nuestro fue un sinvergüenza se nos vaya a la quiebra. Eso es lo mismo que ha pasado con Estados Unidos y la China. La China no se puede dar el lujo de que el dólar, por ejemplo, se devalúe de una manera dramática. Se devalúa de una manera dramática y la deuda, francamente, se devalizó. La deuda que lo que le han comprado a Estados Unidos en papel financiero. La China lo único que necesita es el boleto de entrada. correcto. Y la deuda le da todavía el boleto de entrada. Pero, al mismo tiempo, es peligrosísima esa deuda para la China porque Estados Unidos, si al presidente le diera por devaluar la moneda, Estados Unidos causaría una recesión mundial. y quién era que salía mejor en esa recesión mundial, la economía más fuerte. ¿Cuál es la más fuerte? Estados Unidos. Todo el que le debería dinero en una recesión con inflación, en lo que se llama Star Clations, se iría, se lo llevaría para texto y entonces estaría la China. Estas son las cosas que algunas veces uno dice guau, qué deuda espantosa tenemos nosotros con la China. Nosotros tenemos a los chinos amarrados con esa deuda. Por el mango, lo tenemos agarrado por el mango. Los tenemos, el santén lo tenemos agarrado por el mango. Que pareciera que no, pero es así. Pues lo que es correcto, lo que nosotros hemos visto entonces es que han cambiado los términos de hacer negocios con la China. El casi exclusivismo de la China que tenía en términos de venderle productos baratos a Estados Unidos y sobre todo industriales, pues eso poco a poco vas a ver que va cambiando y Estados Unidos va a estar comprándole a otros países. Y eso le hace un daño espanzoso a la China. Bueno, ahora, por otra parte, aparentemente Argentina quedó bien parado en esa reunión del G20. Que de hecho el partido de fútbol se va a jugar en España. Sí, sí, pero lo pagan los argentinos. Ok. El Bernabéu en Madrid no es gratis. No solamente eso, sino que no les va a permitir llevar las neveritas aquí. Exacto. Se hacen todos los huevos. Ni el asador para tirar las carnes allí y nada de eso. Mira, lo que va a pasar, lo que tú tienes también, estábamos hablando de China, China le va a financiar 30 proyectos a Argentina. China está fortaleciendo su posición en la América. Bueno, yo acabo de llegar de El Salvador y en El Salvador la compañía de celulares Huawei, que es una compañía de celulares que Trump dijo que no los quería en Estados Unidos, están allí adentro, hicieron conferencias de prensa, anunciaron que van a dar becas a miles de estudiantes y el gobierno de El Salvador está de luna de miel con los chinos por todo el dinero que están enviando allí después de que China se divorciara, después de que El Salvador se divorciara de Taiwán. Eso es correcto. Ahora, todo es la razón de Taiwán, está pasando lo mismo en Panamá, está pasando lo mismo en la República Dominicana. El juego de la China en esto es quedarse con Taiwán y para eso necesitan el apoyo de todos estos países. ¿Están estrangulando a Taiwán? Correcto. Y el resultado de todo esto es que ellos están comprando el apoyo de estos países y así es que se hace en el mundo. No estoy criticando ni nada. Es una observación de cómo es que los chinos mediante los préstamos que están haciendo por cierto, préstamos que hay que pagar. Claro, pero como dice el refrán, por dinero baile el mono. Correcto. Mientras tanto, qué mucho va a bailar más con los 30 proyectos que le van a hacer los chinos porque ahora mismo doña Cristina en Argentina ya tiró unas encuestas en las provincias para ver si ella debe ser la candidata otra vez a presidente. Oye, mientras el G20 estaba allí, doña Cristina le ha hecho eso a Macri. Mientras Macri está a... Le estaba haciendo campaña. Está averiguando si le conviene o no tirarse para presidente otra vez. Ok. Carlos, ahora la pregunta es, en términos generales, ¿esta cumbre del G20 fue tensa o estuvo bien? Lo mismo ha sido un éxito. Se han logrado, pues mira, la última cosa que se logró fue, mira, con un acuerdo un poquito medio flojo, pero todo el mundo habla de multilateralismo y de intercambio libre de productos y pero en realidad lo que hubo verdaderamente fue una serie de negociaciones entre países individuales, no como grupo y eso le permitió entonces, por ejemplo, a Turquía que no hacía esto, pues mira, como resultado está el presidente Turco en el E20 ha hecho negocios con Paraguay y ayer estaba en Venezuela haciendo negocios ya que cruzó el Chaco estaba haciendo negocios quien no le dio tiempo a hacer mucho negocio para el de Francia Sí, por el lío que tiene allí está ardiendo prácticamente los grandes bulevares de París los fines de semana durante la semana están trabajando los franceses esos son sumamente prácticos durante la semana están trabajando y el fin de semana entonces queman cosas y eso y lo otro han conseguido que el primer ministro se reúna con ellos así que Shiraz como presidente ya dio la orden de reunión con ellos con los chalecos amarillos son muchas cosas las que están sucediendo también en Europa tú sabes que posiblemente se llamaba socialista de España por primera vez eligió representantes de Vox el partido de la extrema extrema derecha de España que no tenía ni un solo representante en toda España y es Andalucía que desde de que se se hizo la constitución española ha sido el baluarte principal de los socialistas salieron electos nueve representantes de Vox a la junta de Andalucía y lo más importante los socialistas bajaron el Carlos bueno vamos a ver te perdí ahí un momento Carlos vamos a llamar a Carlos Chardon nuevamente que lo acabamos de perder pero para seguir analizando estas y otras noticias que también estamos teniendo en el día de hoy aquí a través de Noticias Generación News estamos estamos ya conectando con Carlos Chardon bueno para seguir hablando con él y seguir hablando sobre lo que pasó en la cumbre del G20 y analizando algunas de las noticias también más importantes Carlos Chardon ¿estás ahí? sí te perdimos por un momento adelante ¿dónde fue que me perdiste? bueno estábamos estábamos hablando en parte de lo que estaba pasando en la G20 estábamos hablando también de Macri y en ese momento iba a seguir hablándote un poco un poco sobre eso porque hubo otra controversia allí y es con el presidente de India de India era un medio no sé si has visto la caricatura de los Simpsons que hay un un muñeco que que trabaja en la barra y este y este muñeco se parece a el presidente de India y un medio de prensa colocó en sus titulares llegó Apu y el medio le han caído arriba esto fue un medio argentino porque se mofó de del presidente de India bueno y en la cumbre y esto dejó un un mal sabor allí adentro así que dentro de todas las cosas que pasaron pero volviendo otra vez a China estábamos hablando de China y estábamos hablando de todo el control que ha buscado tener en Latinoamérica eso es correcto y tú habías hablado ya qué es lo que está pasando por ejemplo con los celulares en El Salvador de hecho la compañía china ha logrado se ha metido allí con una campaña bastante grande con las dos compañías de teléfono está dando becas y los chinos prácticamente están entrando allí a hacer edificios hacer una inversión se dice que en el próximo año podrían estar invirtiendo alrededor entre 500 a mil millones de dólares en la capital de El Salvador eso no es gratis Carlos verdad eso no es gratis eso es transformador de la capital y eso definitivamente ahora estas inversiones no son donaciones no no es gratis no es que ay bendito vamos a construir un par de edificios están empeñándole están entregándole la vida a los chinos definitivamente y esto es lo que verdaderamente y a cambio de que de que El Salvador le retiró el reconocimiento a Taiwán a Taiwán claro lo que pasa es que Taiwán Taiwán no puede luchar contra eso porque no tiene el dinero no tiene el dinero además tiene unos problemas internos muy serios que es que el partido nacionalista que es el que ha ido controlando a Taiwán por tantos años es sumamente corrupto también así que tiene problemas internos y este va a ser puede ser que Taiwán le pase como le pasó a Hong Kong y en otras ocasiones nosotros hemos hablado de las las isletas que han hecho los chinos en el mar del sur de la China ¿verdad? pues esta isleta es parte de la penetración de China porque al otro lado de las isletas está Japón y al sur ¿qué es lo que está? Taiwán esto es lo que le da entonces es el control de prácticamente todo el mar del sur de la China a la China esto es importantísimo pero de la misma manera pues tú ves esta penetración los 30 proyectos que están haciendo Argentina este que tú acabas de mencionar en el Salvador los proyectos que ya tienen en Venezuela bueno a mí no me sorprendería a mí no me sorprendería que hasta vengan con 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 una ayuda grande a Puerto Rico pues eso no lo permitiría Estados Unidos pero mira a mí mientras hablamos y tú hablas de todo esto de lo que me está recordando es ¿te acuerdas de la Alianza para el Progreso? no Alliance for Progreso presidente Kennedy no recuerdo no pero que esto fue fue un proyecto el cual fundamentalmente era para desarrollar a América Latina el cual se asultó como todos los proyectos se murió después Kennedy lo mataron y aquello fue un desastre además que estaba mal concebido ahí murió pero esto es lo mismo sin la sin la sin el build up de los medios que hubo bajo Kennedy China está haciendo todo esto calladamente y está logrando los logros son impresionantes sí bueno y por otra parte mientras tanto Estados Unidos se está retirando de gran parte de estos países claro se está retirando hay cuestiones que las hacían en Estados Unidos exacto entonces ahora también mientras Estados Unidos se está retirando se vio allí un un saludo fraternal entre Putin y el príncipe árabe pero se saludaron para mire Carlos se saludaron pero una forma donde se dieron apretones de manos se sonrieron se sentaron juntos de hecho el abrazo el saludo de Putin delante de los medios delante de las cámaras fue una forma de decirle al príncipe que mientras todos los demás le estaban sacando el cuerpo ahí estaba él claro eso tampoco ese saludo tampoco es gratis verdad ese saludo no es gratis no 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 es gratis pero es simplemente en la diplomacia este es un mecanismo para hacerle llegar un mensaje a Estados Unidos y el mensaje es si la prensa americana sigue insistiendo en que ustedes traten de liquidar al príncipe yo lo estoy apoyando así que no se va a caer eso fue lo que ha dicho esencialmente el el presidente Putin ustedes tienen un problema con la prensa que quiere liquidar al príncipe pues mira el príncipe y vamos a ponerlo de otra manera el príncipe es tan asesino como yo y yo lo voy a apoyar eso es lo que ha dicho Putin sin decir que él es asesino pero eso lo sabemos todos nosotros pues el hombre era de la KGB y la KGB a lo que se dedicaba era matar gente bueno fuerte esto vamos a ver bueno Carlos algo más que se nos que se nos haya quedado hoy llegamos a hablar de lo que pasó en Andalucía no hemos hablado de eso oye en Andalucía el gobierno de 36 años del partido socialista puede que acabe las elecciones la extrema derecha subió el número de votos el partido socialista bajó los votos los votos se los quitó un partido de extrema izquierda y entonces el partido popular que es de la derecha equivalente al socialista en la izquierda bajó también de votos pero subió de votos ciudadanos que tiende a ser también de la derecha en ese instante si los dos partidos ciudadanos partido popular que es el de la derecha y el de el de extrema derecha que es Vox se unen tienen los votos para formar un gobierno en Andalucía por primera vez desde que se instauró la constitución este es el futuro de España el desarrollo de estos partidos de extrema derecha como ha pasado en Italia como ha pasado en Ingría como ha pasado en Polonia eso es como ha pasado en en Viena en Austria como está pasando en el sur de Alemania como pasó en Estados Unidos este es el nuevo mundo como pasó en Brasil como pasó en Brasil Macri es de derecha a a Piñera en Chile es de derecha Duque de Colombia es de derecha o sea no hay término medio Carlos esto o es a un lado o al otro extremo eso es lo que aparentemente está sucediendo porque el mundo se está moviendo hacia esa dirección de los extremos es una cuestión pendular algunas veces se mueve a la derecha y otras veces a la izquierda pero es una reacción al socialismo en el caso nuestro de las Américas al socialismo de Venezuela que ha llevado a Venezuela a la tierra Cuba se pudo ajustar porque se ajustó entonces porque a Rusia le podía pasar dinero y después cuando cae Rusia Venezuela le empezó entonces a su vida de Cuba cuando Venezuela ya no tenía tanto dinero con que subsidiera a Cuba aunque la subsidia todavía con petróleo los cubanos entonces empezaron a hacerle sus jambonas a Obama y Obama empezó a abrirle la puerta a eso es una cuestión de de diplomacia es una cuestión que pasa en todo claro más más la más la remesa que estamos hablando que en México son 30 billones al año en El Salvador por ejemplo 1.6 billones y Cuba puede estar en el billón de dólares también imagínate si Estados Unidos le pone un arancel a las remesas que pasa va va siempre van a recibir dinero pero van a recibir menos me refiero a estos países y estos países que les pasaría este es una de las de los asuntos que uno tiene que hablar y pensarlo como una posibilidad con un presidente como el que tenemos nosotros ahora mismo que no se queda con nada de nadie en otras palabras ese hombre no se queda dado así es así es y una de las una de las nuevas tendencias que se va a estar dando es compra aquí y te entregan allá y eso puede ser el futuro de las remesas era antes era obligatorio tu enviarle dinero a tu familia pero pero ahora como está la situación tú podrías comprar en Walmart digamos en Estados Unidos y Walmart de México entregar a a quien tú le estás comprando allá claro que sí esta es una manera mucho más fácil de hacerlo y y las familiares asegurarse que el dinero va a llegar para el uso que le quieren que le den eso es número uno pero número dos que mucho dinero van a hacer estas compañías americanas así es así mismo gracias a los a los inmigrantes gracias a los inmigrantes así es bueno ahora sí que tengas una buena noche y analizaremos mañana como siempre un café claro que sí ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros aquí en Noticias Generación News con nosotros vamos a ver con nosotros vamos a ver Gracias.